Hablando del desempeño general del equipo, yo creo que se vio bien. Hay algunos aspectos que todavía nos faltan, como la posesión y tenemos que mejorar eso en las pérdidas del balón. Pero en general yo creo que hicimos un buen partido, nada más nos faltó más tener la pelota. Bueno, igual yo creo, por parte del equipo rival, yo creo que igual estaban muy ansiosos por lo mismo de querer ganarnos. Y eso ensució un poco el juego, pero bueno, nosotros tenemos que dedicarnos a lo nuestro y evitar ese tipo de situaciones. Bueno, fue un balón filtrado que le mandaron a Oliver por la banda derecha y llegó a línea de fondo y me tiró una diagonal afuera del área y la crucé. ¿Y el segundo? El segundo fue un tiro libre cerca del área, de un costado, me la tiró Javier Navárez a primer poste y la arrosé.